El principal de todos los cristianos es convertir almas a Cristo, realmente. Y se supone que nosotros convertamos esas almas a Cristo dando ejemplo, tanto en lo personal, en lo cívico y en la profesión que tengamos. Por ejemplo, un médico, un médico cuando atiende al paciente, tiene que atenderlo con dulzura, con cariño, porque el cariño es muy importante, el cariño es lo que Cristo da. Jesús da cariño, da comprensión. Entonces, si por ejemplo, si es una persona que limpia las calles, por ejemplo, para ponerte extremo a extremo, que no son ni uno más que el otro, también tiene que tener ese cariño, esa simpatía, cuando las personas pasan, verlos con buena cara, con buena cara, saludarlos si los conocen. Y todo así por el estilo. Si son escritores, bueno, tratar artículos de la paz, de la paz, de la integración mundial, del amor, de la fraternidad, de la reconciliación. Si son artistas, pintores, bueno, imágenes que no, que no tengan ningún sentido erótico. Erótico, heroico sí, pero erótico no. Y realmente así, por ejemplo, si son lo que sean, tienen que hacerlo con ese cariño, con esa dedicación, con esa comprensión hacia los demás. Eso es llevar el mensaje de Cristo. Y al llevar el mensaje de Cristo, se están convirtiendo almas a Cristo, a Jesús. Él dijo que lo que verán las otras personas es el ejemplo que nosotros demos. Y ese ejemplo es realmente lo que convierte a Jesús. Ese ejemplo es un ejemplo de paz, de amor, de solidaridad, de unión, de fraternidad. Eso es realmente la conversión. Y cuando las personas ya dan ese giro de 360 grados, que se dan de cuenta de que no son iguales a como eran antes, entonces realmente esas personas, esas personas humanas son las que realmente son pescadores de hombres, como dijo Jesús. El ejemplo, el ejemplo, un ejemplo positivo, es un ejemplo de convertir a los demás. Es un ejemplo que agrada a Dios. Es un ejemplo de la paz, ¿no? No discutir, no discutir por cosas absurdas, no leer algo que no tenga un sentido de la vida positivo. Quiere decir no ensuciarse la mente con cosas que no tienen ni sentido y son nocivas para la mente humana. leer cosas positivas, como diría, de fraternidad, de amor, de comprensión, de reconciliación, todo lo que tenga que ver con el amor. De lo contrario es, hacer lo contrario es totalmente opuesto a lo de Jesús, a lo que Jesús nos pide. Jesús nos pide esa unión hacia Él mediante su hacer nosotros su ejemplo, ¿no? Para eso tenemos los evangelios, tenemos que sabemos que todo el que ayuda a otro es un samaritano, ¿no? Es un buen samaritano porque socorre a los demás, el que escucha, el que perdona, el que tiene compasión por el otro. Eso es realmente. Entonces, cuando los otros lo ven, se están convirtiendo almas a Cristo porque dice, bueno, ¿y por qué yo hago esto realmente, no? No tiene sentido. Fíjate, la otra persona, esta persona hace lo contrario y le va mejor en la vida porque realmente es una persona que almacena amor. Almacenar amor es lo que Jesús quiere para nosotros. No almacenar rencor, odio, racismo.